Bueno, todos tienen un gran día, que es el 14 de febrero, Día de San Valentín, donde lo celebras con tu pareja, amigos o con la persona que más amas. Se regalan cosas como chocolates, flores, joyas, entre otras cosas. Y en el caso de las personas solteras como yo, van a buscar a su media naranja para conquistarla y ser felices. Pero en mi caso, no fue así. Tuve mi media naranja, pero no sabía que ese monstruo al que yo conquisté arruinaría mi vida y me condenaría para siempre. Todo ocurrió un maldito 14 de febrero. Yo era una chica soltera, pues no tenía mucho éxito con los chicos. Recuerdo que había un evento en donde realizaban una actividad relacionada con el Día de San Valentín, la cual consistía en conquistar a tu media naranja. Con simplemente usar la personalidad o el talento, y yo era un experto en tocar música, así que decidí ir para allá. Al llegar, había una multitud de gente, chicos y chicas que gritaban y vociferaban de emoción por conseguir a su media naranja, y ahí entre medio estaba yo, emocionada y gritando sin parar. Al llegar la hora de la actividad, pasó todo normal, hasta que llegó al participante número 30, la cual era yo. Entusiasmada, subí al escenario y empecé con el show. Los chicos caían a mis pies. Era la primera vez en mi vida que experimentaba algo así. Eran chicos hermosos, pero hubo uno de ellos que me llamó poderosamente la atención. Un chico que venía con un traje negro, tenía el cabello oscuro y me miraba con una expresión muy coqueta. Cuando bajé del escenario, él llegó hasta mí y me preguntó si yo quería salir con él, y tal vez en un futuro convertirnos en pareja. Estaba tan entusiasmada y emocionada que sin pensar en las consecuencias, le dije que sí. Y eso fue lo que me llevaría a la perdición. Al terminar el evento, le llamé a mis padres para saber si podíamos quedarnos en casa, y ellos aceptaron. Cuando llegamos a casa, mis padres ya estaban dormidos, y yo le pedí a él que se sentara en la mesa del comedor, porque le iba a preparar una deliciosa cena. Mientras cocinaba, escuchaba murmullos de él, pero no entendía lo que decía, así que solo ignoré la situación. Mientras estábamos cenando, él me preguntaba por cosas de mi vida y me sonreía, pero no eran sonrisas agradables, más bien eran algo sombrías y lunáticas. Aunque eso también lo ignoré. Al terminar de cenar, nos dirigimos al sillón. Él estaba junto a mí, abrazándome. No podía creer la sensación que en ese momento estaba sintiendo por primera vez en mi vida, hasta que el sueño me consumió. Recuerdo que eran las 3 de la mañana cuando desperté, y él ya no estaba conmigo. Pero podía escuchar una inquietante risa que provenía de la habitación de mis padres. Me levanté con los ojos arenosos y fui a ver qué era lo que pasaba. Cuando llegué a la habitación, abrí la puerta, y lo que me encontré nunca se me va a olvidar. Ahí estaban mis padres muertos en la cama, desangrados y con el pecho abierto, y el chico del que me enamoré esa noche ya no era igual, su aspecto había cambiado. Ahora era escalofriante, tenía la piel de un color opaco, su boca estaba manchada de sangre, sus dientes estaban podridos y llenos de caries, y sus ojos eran totalmente oscuros. No podía creerlo, estaba horrorizada. Lo único que pude hacer fue retroceder para alejarme de él, y fue en ese momento cuando me dijo, Hola mi amor, feliz día de San Valentín, mientras se acercaba a mí con un cuchillo en la mano y riéndose de una forma macabra. Me sentía tan asustada que solo me desmayé del impacto. Cuando desperté, me encontraba en una celda y un policía estaba frente a mí observándome. Extrañada le pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? A lo que el policía me contestó con molestia y asombro. ¿Por qué me preguntas eso? Tú misma mataste a tus padres y a un joven, los mataste de una forma muy sádica. A tus padres les abriste el pecho y le sacaste el corazón, y al chico lo degollaste. Tú misma te entregaste, ahora tú tienes el descaro de hacerte la desentendida y preguntarme, ¿qué estás haciendo aquí? Intenté explicarle qué pasó, pero como era obvio, el policía no me creyó y se marchó. Ahora estoy en prisión y seguramente esté aquí toda mi vida. Lo único que puedo desearte es un feliz San Valentín. Gracias por ver el video.